Arriba las manos, arriba las manitas, se suenen las palmitas, que suenen las palmitas, que suenen, que suenen, que suenen Gracias, gracias Dios mío, gracias a la vida, una vez más cantando a su pechita de gente Estoy decepcionada, ya no sé qué hacer El hombre que amo, me quiere dejar Él es mi cariño, él es toda mi vida Yo no quiero tanto, ya no sé qué hacer Él es mi cariño, él es toda mi vida Yo no quiero tanto, ya no sé qué hacer Salud Jaime Ponce Tomamos dos cajitas Y nos vamos a Tijuana Porque tomamos, por la traición, por el desengaño, por la alegría Me parece correcto, asustadita ¡Alza tu copa! Estoy decepcionada, ya no sé qué hacer El hombre que amo, me quiere dejar Él es mi cariño, él es toda mi vida Yo no quiero tanto, ya no sé qué hacer Él es mi cariño, él es toda mi vida Yo no quiero tanto, ya no sé qué hacer No me dejes mi amor, te lo pido por favor Sin tus besos y caricias Te juro voy a morir Te juro voy a morir La universidad La universidad ¡Felantitlado! ¡Oye Gil Muñoz! ¡Cacha! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Como dice! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Azán, un garayabiri, un cuyo desaguadero y lave Juli! ¡Juliaca, Juliaca! ¡Allá vamos con los sagitarios del Perú! ¡Y los amigos de Espinar! ¡Como gozan! ¡Como bailan! ¡Así, así, así, así! ¡Vueltasita, vueltasita, vueltasita, vueltasita!